Música Buenos días mi gente hermosa los saludo el día de hoy muy tempranito bueno ahorita voy con la OFE porque tiene una cita en Ciudad Altamirano así que voy a ir por ahí a la cocinita y ya de ahí nos vamos a ir a Ciudad Altamirano a su cita así que nos vemos en un ratito mi gente hermosa primero Dios, gracias ya llegamos oye no es este sembrado tú, plantado tú plantala pues para que te dé raíz miren ya vamos para acá para Ciudad Altamirano acá va la OFE miren no me miro aquí voy en la polvadera si es que andan trabajando para acá les digo en la carretera y si hay bastante tráfico polvo de todo pero pues bueno esperemos que ya después quede algo bonito una carretera ya bien bonita sin hoyos y pues bueno aquí vamos que valga la pena sí va vamos llegando a Salguero ahorita y pues vamos para allá para Ciudad Altamirano a una cita que tiene la OFE con el octamólogo y ya llegamos aquí a la OTAN así pero no más ya se volviste y y y y y Y aquí andamos en el Callejón Allende, aquí en Ciudad Altamirano. Andamos viendo todo lo que aquí hay y vamos a buscar algo que comer, verdad, porque ya traemos hambre, así que vamos a ver qué comemos hoy. ¿Birria no se te antoja? No. Porque ahí venden birria, ahí en la esquina. Adiós. Adiós. Y aquí andan birria, miren. Miren lo que se va a comer la hoja. Primero Dios. Primeramente Dios. Una rica birria aquí en Ciudad Altamirano. Miren, este me tocó a mentir. Se ve bien rica, miren. Esta es pancita. Y aquí está la rica birria. Mira, ahí hay ciruela para hacer este atola de pinol. Se ve pues medio vieja, miren. Mira, aquí las compré yo. Y así de chiquitas y ya ves cómo están de grande. Y compré de los tres colores. Mira esta, qué hermosa se ve. Como la que tiene la nena ahí. Esta. Esta se ve bien hermosa. Esta también la tiene. Sí. Esta. Toda la tiene mucha hermosa. Se ve bien bonita esa, te digo. Ajá. ¿A cómo las das? A cuarenta uno, tres por cien. Tres por cien yo me llevé. Ahorita pasamos, gracias. Ah, sí, aquí sí hay chasco. Ajá. Mi mamá se llevó el otro día. A mi mamá se le da antojar a chasco. ¿A cómo el manojito? Treinta y cinco. Treinta y cinco. Sí, ahorita está cara pues. Porque casi de nada. De poder. Lore. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Volvimos, vamos, vamos... Ángel republicano. De aquí seguimos en Callejón Allende. Mucha cir發, en Olimina. Miren, un poco chicharrón. ¿A dónde van los camarones allá? Sí, un plato de frijoles, un chile en el molcajete y una mojarrita seca dorada. Aquí vamos a comprar camarón con la hoja. Aquí esto es como el mercadito del marisco. Aquí venden todo lo que son mariscos. Miren, todo este casillo es de puros mariscos. Mamey, 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 pruebelo, sí. Sí. Le regalo la prueba. Gracias. Es asesinato. Ya nos vamos. Hay que llevar a la Ophelia a la cocina a trabajar. ¿Tú crees? A lo que me lleva. Pero ya has hecho un sueño. Un montón. Ahí va Dani. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a los mangos nuevamente. Vamos al mango criollo porque está muy rico ese mango criollo. Y ya se va a acabar. Esta es la última vez ya que vamos a los mangos criollos porque ya no hay. Ya hasta el año que viene primeramente Dios. Así que acompáñenos a los mangos nuevamente a casa de José. Y aquí llevo a Pepe. El sol está bien naranja. Llevo a Pepe, a José, a Dani, a mi mamá. Yo creo en una sombrita a los... Y pues vamos e invitamos a algunos amigos a que vayan a los mangos ya. Porque pues hay que aprovecharlo ahorita ya los últimos manguitos que quedan. ¿Me dice el mes va a venir? No sé, ya no me contestó. Así que nos vemos en un ratito ahí en los mangos. ¡Pues que tú te guste, la verdad! ¡Pues que tú te guste, la verdad! Y esta que está ahí abajo es la huertita de mangos Está bien grande esta huertecita Nos vinimos nuevamente a los mangos, miren Y sigue habiendo bastante Así que quien guste venir a los manguitos, vénganse Miren, se caben, hay mucho maduro Ah esta es mi cabeza, verdad Cortaste acá a tu papá No, yo no, estoy cortando, estoy contando Pero si ahorita les corto si quieren ¿Quieres? Dice es puro criollo Y dale, dale Ajá Ahí da los dos, mamá Criollo y Tommy Acá hay más árboles Y tienen más Yo nada más vine por esta cosa de aquí Mi mamá tenía ganas de venir, verdad, mamá A comer mangos Ajá, a comer mangos recién cortaditos No había venido No, aquí no Aquí comiendo mangos recién cortaditos Miren Entonces los criollo Está como dos doble, verdad Está bien bonito Ajá Me parece mango De acá Dice mi mamá Está cuate Y miren Estos que macizos están Y están tirados ya Mi mamá y mi papá Sin poder separarse Ya me invitaste a dar Lila Vente para acá, Lila Mira, acá está un árbol lleno Acá donde anda José ¿Verdad, José? Sí, mami Acá es de acá Muy puros racimos, ¿verdad? Mami, mira Ajá Hay muchos papi Bien ricos ¿Sí? Y ellas para vender En el juego de pelotas Hay que invitarlas Pues sí, ¿por qué di? Porque todo se va a echar a perder Este mami Pepe Aún me piqué Agárralo, papi Ay, ya ves, Dani A ver, voy a grabar a Dani Córtalo, Dani Córtalo Ay, ya viste Y está bonito aquí Está bien fresco Y este Y no está sucia La huerta Está limpio Mira, Pepito Cortando un racimo de mangos Dale vuelta, papi Sí, sí se puede, papi Mira Ahí, ahí, ahí Dale No, ahí, Merito Con fuerza ¿Ya viste? Ya tronó Ajá Ya tronó Sí Los mangos con chile ¿Verdad? Ajá Sí, cierto No, aquí se da vuelo Uno comiendo Y cortando mangos Porque hay muchísimo No puede, Pepito Ah, ya A ver, papi Enséñalo ¿Qué tal? Rico Qué belleza Qué belleza De rama Cuánto mango Nada más de este ¿Van a querer o van a querer también de ahí? Yo quiero nada más de este Miren este racinito Qué hermoso está Es una bendición de Dios Que tenemos aquí con tanto mango A ver, graben Miren Vean a ver, mamá Qué precioso Mira, mamá Hay mucho criollo Para allá Muchos árboles Ese es uno Ajá Ese es Pero hay mucho Hay muchos árboles Así fue el criollo Y mira, tirados Hay muchos Más juntos Miren Y no tiene ya Ni lo junto Por 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 Nada más Duran poquito tiempo Sí, esos duran poco tiempo Pero Están bien buenos Bien buenos Miren Esos Todos están bien amarillitos Bien maduros Ya listos Para comer Miren Hasta lo puedes llegar A vender Fue este con su mango En la boca Me quiero entregar A mi mamá Sí La verdad Es que sí Se hubiera emocionado ¿Verdad? Yo no sabía No sabía No sabía Está bien bonito Está bien bonito el mango Están bien bonitos Bien bonitos Que están Pero es que ya se maduran Todos Sí, ya todos Ajá Ya todos se maduran Miren para allá Qué bonito está Y para allá hay más huertas ¿Cuál mamá? ¿Cuál mamá? Este Este No, ese Este Ajá Están grandotes Sí Para acá Hay más huertas Miren Aquí Aquella de ahí Es otra huerta Ahí por ahí Pasa el canalito Miren Por ahí va el agua Y esta huerta Está bien grande Llega hasta allá De aquel lado Por allá termina Y acá anda Pepe Dándose vuelo ¿Verdad Pepito? Pues sí No es así No, lo que falta Me agarró la chica Está bonita Sí Aquí nos andamos Dando vuelo Cortando mango Y vieron Qué fresquecito Está aquí Está bien fresco No hace calor Aquí se siente Mira José Ese también Es criollo ¿No? Así que está ahí Donde tiene Arte tirada ¿A lo mejor? Sí Se ve que es criollo Y allá Con tal De estar comiendo Y cortando De relajo Y allá Dejaste otro Mira papi Aquel día Ya está bien maduro Hasta allá Todo el manguito Que llevamos Y todavía Aquí llevamos Otro montoncito Y fue bien rápido ¿Verdad? Sí Rapidísimo Vamos llegando Ya nos vamos Ya trabajamos ¿Qué Marcelo? ¿Si te diste Desabasto o no? Ya Ya salió Para el chile Chile de mango Chile de mango Aguajillo No, no lo he probado Ay, no lo he probado Dile a tu señora Que te lo salga Está bien sabroso Está bien Están hasta en el suelo ¿Hay árbitro todavía? Sí, todavía hay mucho Mucho verde Sí A verlo José Este no es el millón Es el más bueno Y ya nos vamos Ya completamos los manguitos Ya vamos para la casa Y ahorita está bien fresquecito Porque ya no hay sol Miren Son las 7 Así que ya completamos Y ya nos vamos Para la casa Te lleva De diferentes tamaños Los árbitros Ajá Sí Harto mango Miren Si hubiera pasado A grabarlos Los animales De Lionel Ahorita los tiene Todos ahí Amontolados Miren Aquí corral Cuando quieras Tiene del todo Tiene ganchos Gallinas Patos Pimbo Hay Tiene aparte El guerrero De los ratos Sí En el río de San José Del estado de Guerrero